Hola que tal, bienvenido a un nuevo video de tu canal Mi Experiencia en Compras en esta ocasión quiero mostrarte que, bueno en el anterior video ya había hecho un unboxing de este celular aquí está, ya lo estoy usando actualmente, es un un celular que llegó en esta cajita, esta es su caja es un celular Poco X3 Pro y bueno este lo compre en el Hot Sale o más bien en los Hot Dice en Walmart.com y bueno con una muy buena oferta lo pude comprar y ya aquí está y bueno, bueno lamentablemente rápido estos celulares cuando hay oferta pues rápido se terminan, aquí está ya lo estoy usando y me parece un buen equipo, sobre todo por las características que tiene entonces bueno este es el que compre yo y bueno me pareció una buena compra porque su precio quedó alrededor de mil cuatrocientos mil mil cuatro mil setecientos cincuenta aproximadamente y luego a meses sin intereses pues mejor entonces yo me animé, me animé a querer comprar otro pero pues ya no estaba disponible estaba agotado tanto en Bodega Rora como en Walmart.com.mx entonces pues estaba ahí el pendiente de cuando se activara la oferta y pues logré comprar otro de otro color este en teoría es de color gris aquí está este color gris y ahorita vamos a hablar acerca de las características entonces decidí comprar otro para cambiar ya los celulares que actualmente tenemos tanto el de mi esposa como el mío que es un Moto G6 Plus ya lo vamos a cambiar, lo vamos a actualizar y bueno compré otro igual, otro celular igual que es un Poco X3 Pro con las mismas características y casi casi al mismo precio entonces vamos a proceder a abrir vamos a proceder a abrir para hacer nuestro pequeño unboxing de este celular este celular pues es el mismo modelo nada más la diferencia es que viene ese el modelo es o mal bien el color es diferente miren si viene diferente ahí está es la misma caja como podemos ver Poco X3 Pro bueno vamos a seguir con el unboxing aquí tenemos su en este caso su adaptador para el cargador y bueno recuerden este es el este es el celular que había comprado este es para mí es color gris es igual a un Xiaomi Poco X3 Pro y compré exactamente el mismo modelo nada más que este lo compré en Walmart y este lo compré en Bodegarrera pero pues como son exactamente la misma tienda pues lo pueden solicitar ahora vamos a abrir aquí viene nuestra tarjeta de bienvenida bienvenido a la familia Poco de Xiaomi lo vamos a poner aquí al lado después tenemos aquí una experiencia de cajita donde al abrirla viene nuestro clip para destacar la bandeja donde va nuestra micro SD y el nano chip después tenemos unas etiquetas que dicen Poco tenemos un manual de usuario y una póliza de garantía aquí están y la funda de nuestra nuestro celular que ahorita aquí viene nuestra en esta pequeña bolsita que es muy buena es muy buena se ve muy resistente muy que protege muy bien el celular entonces aquí está puesta vamos a poner todo de nuevo es exactamente el mismo modelo que yo compré para mí solamente que este va a ser para mi esposa quiero que venda la funda bueno la funda es bastante resistente bastante confiable y bueno aquí viene la parte del celular vamos a tapar esto y bueno el celular es exactamente el mismo modelo solamente que es un color diferente este en teoría en la página me dice que es un color gris entonces quiero que vean el color gris pero yo como que no lo creo como que creo que es azul y este es un color bronce este es un color bronce vamos a verlo miren vean el color bronce ahí está como se vea la luz y resalta el Poco ahí está muy bien y bueno tiene exactamente las mismas características que el celular que yo ya compré que es este ¿cuánto tiene de almacenamiento? 256 GB de almacenamiento interno un procesador Snapdragon Qualcomm Snapdragon 860 una pantalla de 6.67 pulgadas Full HD tiene 8 GB de memoria RAM una batería de 5,160 mAh tiene por ahí utiliza tecnología NFS ¿qué más? tiene GPS tiene Wi-Fi tiene Bluetooth viene completamente desbloqueado para que tú no puedas usar con cualquier otra compañía de celular además que viene con Android 11 Android 11 eso es muy muy importante también tiene lector de huella acelerómetro giroscopio un procesador en este caso el Snapdragon 860 es octa-core que significa que tiene 8 núcleos y cada núcleo está a una velocidad de 2.96 GHz ¿qué más? bueno decirles que el proveedor con el que lo adquirí lo adquirí en Walmart o en Bodega Rora pero el proveedor es en sí DTElectronics que es el mismo de la tienda doto.com entonces muy 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 importante esta compra fue hecha a 18 meses sin intereses pagado con una tarjeta de crédito BBVA y la cual aplicó una bonificación de 3 meses a tu cuenta directamente ya lo verifiqué y voy a poner una captura de pantalla por aquí donde ustedes puedan ver que de los 2 celulares aplicó una bonificación diferente este su precio final quedó en 4.749 pesos con un abono mensual de 320 pesos y este quedó en un precio final ya de 4.799 con un abono mensual de 322 pesos es decir el abono mensual sigue siendo de 322 y si ustedes multiplican les va a dar los 18 meses otro precio diferente pero menos la bonificación ya da el precio de 4.799 ahí es muy importante porque la bonificación ya me la hicieron sin en cambio yo voy a seguir pagando los 18 meses al precio que al precio del abono que quedó entonces pues se me hizo una buena oferta un buen celular con buenas características buena relación costo-beneficio es mi primera experiencia comprando un celular de la marca Xiaomi que es una marca china esos chinos son unos abusados porque ya están haciendo buenas cosas buenos productos y están entrando al mercado de la competencia al menos con celulares de muy buena calidad a muy bajo costo y bueno dime que te pareció esta compra en los comentarios dime que si tú tienes un celular de esta misma marca dime si son buenos o malos platícamelo y bueno si te gustó este video también déjalo deja tu pulgar arriba te invito a suscribirte es totalmente gratis y nos vemos en el siguiente video gracias